En su última aparición como presidente pro-témpore del SICA, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, acompañó la reunión ordinaria del Consejo de Ministros y de Relaciones Exteriores. El secretario general, el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, destacó las acciones realizadas desde la presidencia en manos de El Salvador en los últimos seis meses. Quienes durante los últimos seis meses han liderado el avance de la Agenda Regional de Reintegración, logran de importantes éxitos como la reactivación de la reunión de vicepresidentes del SICA y felicidades por ello, vicepresidente Ulloa. Además, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, pidió mayor protagonismo a los presidentes de la República y jefes de Estado de la región, principalmente en la elaboración de la Agenda 2040 que busca el desarrollo de nuestros países. Félix Ulloa le recalcó que es necesario rescatar el diálogo político al más alto nivel. El dirigente político y sobre todo al más alto nivel de jefes de Estado, de presidentes, primeros ministros, debe tener la visión de ver el horizonte, de ver más allá de la realidad actual, de soñar, de tener ideales y con eso ir marcando las agendas. La Agenda 2040 será una herramienta que contará con un plan de acciones que deberá ejecutar cada uno de los países miembros del SICA. Gerardo Hurtado, Telenoticias 21.